El Partido Popular de Madrid celebró ayer domingo el cambio y la regeneración que según dicen ha traído a su formación la llegada de su nuevo presidente Pablo Casado. Lo hicieron con un acto multitudinario en el Teatro Goya en el que aprovecharon para hacer la presentación oficial de la que será candidata del PP a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y el candidato al Ayuntamiento de la Capital José Luis Martínez Almeida. La propuesta de futuro, la propuesta de garantía, la propuesta de ilusión, la propuesta de reconectar con la sociedad, la respuesta de estar orgullosos de Madrid, del pasado pero también de lo que viene por delante. La propuesta de la esencia, de los pata negra de partido, de los que han empezado desde abajo, de los que tampoco tienen aspiraciones de llegar arriba porque nosotros no somos un partido de arriba y abajo, somos un partido de suma. Y esa generación es precisamente la que representa a la sociedad madrileña, no es precisamente la del comunismo, ese comunismo que nos quieren implantar en las instituciones a aquellos que van de Nuevo Rico, que han dejado su barrio, han dejado a sus vecinos en Vallecas para instalarse directamente en una mansión millonaria desde la que pretenden cercenar nuestros impuestos, que pretenden gestionar nuestros sentimientos y dividirnos entre ricos y pobres. Ese comunismo rancio que tanto perjudica a Madrid y que no simboliza Madrid y que vamos a combatirlo porque lo que pretenden precisamente es adormecer a los jóvenes de la sociedad con pagas y con deudas. ¿Alguien le puede decir a Manuela Carmena que le quedan 133 días en el Palacio de Cibeles? ¿Alguien le puede decir a Manuela Carmena que se han acabado estos cuatro años de gobierno de polemitas radical en la ciudad de Madrid? Son solo 133 días. Porque nosotros respetamos a la persona y ellos lo que quieren es controlar a las personas. Por eso quiero un Madrid más libre y un Madrid en el que haya igualdad de oportunidades, para que seamos nosotros los que decidamos dónde queremos llegar en cada momento de nuestras vidas. Vuestros mejores deseos para estos candidatos, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almeida, representantes de una nueva generación dentro del Partido Popular. La verdad es que Isabel Díaz Ayuso, a pesar de ese aspecto de extremada juventud que tiene, tiene ya 40 años, lleva ya 15 años ocupando puestos de máxima responsabilidad en el Partido Popular. Es una mujer sobradamente preparada que tiene un discurso impecable acerca de la ideología de género y también que se defiende a la perfección cuando le preguntan por Vox personas que insisten en decir que Vox es la ultraderecha. Ella asegura que prefiere pactar con el partido en el que está Ortega Lara antes que hacerlo con aquel en el que está Otegui. Hay una campaña en estos momentos, yo tengo mi tesis particular, hace mucho tiempo un señor llamado Rodríguez Zapatero planteó una cosa que le llamo el tinel. Se le creó un cordón sanitario al Partido Popular para que no pactase. Aparece un partido que se llama Vox y se le empieza a descalificar y a decir que es un partido de extrema derecha. Claro, si es el partido de extrema derecha no solamente se le ataca a ellos y a los votantes que lo están votando, sino que además se le impide al Partido Popular que pueda pactar. ¿El Partido Popular tiene que pactar con Vox si puede, si lo necesita, etcétera? ¿Pasa algo por pactar con Vox? Yo desde luego prefiero pactar con el partido de Ortega Lara que con el partido de Otegui. Luego Vox y el Partido Popular no somos lo mismo, pero a nadie se nos escapa que mucho votante del PP está en Vox. Lo primero que tengo que tener por ellos es un profundo respeto y desde luego, aun siendo partidos distintos, yo siempre voy a defender que es un partido que defiende la Constitución. Es un partido que tiene perfecto derecho a estar en los parlamentos y no lo pienso equiparar a Podemos porque no es ni de lejos parecido. Es verdad que hay veces que tienen postulados que yo no comparto y formas de presentar las cosas. Ellos piensan que las cosas son blancas o negras y no es cierto. Los liberales desde luego consideramos que tú tienes una idea pero te tienes que sentar con otra y con otra persona nos tenemos que entender. Quiero conocer tu postura, luego la mía e intentar entendernos y si no es posible pues no ocurre, pues no pasa nada. Ella es Isabel Díaz Ayuso, candidata a la Comunidad de Madrid y por el otro lado José Luis Martínez Almeida, candidato al Ayuntamiento. La verdad es que algunos en el Partido Popular consideran que es un joven muy preparado pero quizá poco conocido por el gran público. La verdad es que los que hemos tenido ocasión de seguir un poco de cerca la actualidad política municipal de Madrid, le hemos visto actuar en los plenos municipales donde es el auténtico azote de los podemitas de Carmena con intervenciones realmente brillantes. Busquemos un ejemplo. Fango es gobernar con filo de tarras, fango es plagiar una tesis y pretender seguir siendo presidente del gobierno. Eso es fango. Señora Causa Pie, eso es fango. Pero oiga, yo voy a ser constructivo, voy a ser constructivo porque usted me lo pide. El proyecto estrella de purificación Causa Pie es una ordenanza sobre prostitución en la ciudad de Madrid. Pues le doy un consejo, acuda a los mejores, acuda al consejo de sus compañeros del PSOE de Andalucía y de la Junta de Andalucía que, por cierto, son los que más saben de prostitución y además con dinero público, miel sobre hojuelas. Y hablando de fango, señora Causa Pie, le ha enviado un mensaje a Manolo Chávez y a José Antonio Griñán en estos seis meses que están sentados en el banquillo porque fueron sus dos presidentes en Andalucía, señora Causa Pie, o nos hemos olvidado ya de quiénes fueron sus jefes. Señora Espinar, por favor, guarden silencio, señora Espinar, por favor, guarden silencio. Guarden silencio, por favor. No se preocupe, señora alcaldesa. A mí sí me preocupa, puede continuar. Las energías que no dirija hacia usted me las va a dirigir hacia mí ahora. Puede continuar. A que alguien se las tiene que dirigir, la señora Espinar, porque... Vale, señor Martínez Almeida, venga, continúe. Seguimos con la comparecencia. No ha respondido a la pregunta de los sueldos, señora alcaldesa. El otro día la señora maestra decía que estaba indignada porque eran sueldos altísimos y que si no sabían modificar, era por culpa del Partido Popular y de Ciudadanos. En una cosa estoy de acuerdo. Su sueldo no es altísimo, es estratosférico en relación a sus méritos y a su trayectoria profesional. Estratosférico, señora maestra. Bueno, y también en la primera entrevista concedida por Almeida, también concedí a nuestro compañero Carlos Cuesta, al igual que la de Isabel Díaz Ayuso. Él también se muestra partidario de pactar con Vox. Llegado el caso de que sea necesario para desalojar del Ayuntamiento de Madrid a Manuela Carmena. Posible socio, el otro posible aliado, tal, por Vox. Estamos en unos días en los cuales, además, creo que ha sido en Zaragoza, ha sido en Cataluña, ha sido en Murcia, ha sido en un montón de plazas, donde han recibido ataques. Se le está practicando un cordón sanitario justo en estos momentos al partido de Vox. ¿Qué nos van a decir a nosotros del cordón sanitario que viene ya del pacto del TINEL en el año 2003, auspiciado por José Luis Rodríguez Zapatero? Es perfectamente otra muestra de lo que es la izquierda, que desgraciadamente sufrimos en este país, que no se mira a sí mismas, sino que mira al resto y ellos pueden hacer lo que quieran, mientras que el resto, que son perfectamente constitucionales, porque a mí me parece un partido perfectamente constitucional, que no quiere romper la Constitución y que conste claramente, no soy de Vox. Y además tengo profundas discrepancias con Vox, también determinados puntos de unión, como también es lógico, pero tengo profundas discrepancias con Vox, pero por supuesto, si hubiera que llegar a un acuerdo con Vox en función de lo que es mi programa, de lo que son mis principios, de lo que son mis convicciones, sin traicionar a mi electorado, ¿hay algún votante del PP que no entendiera que para echar a Manuela Carmena nosotros no llegáramos a un acuerdo con Vox, a un acuerdo razonable con Vox? Pues estos son los nuevos candidatos. Luis, ¿qué impresión te dan? Bueno, yo creo que Casado, con el nombramiento de Isabel y de José Luis, quiere hacer una clara diferenciación con, digamos, un poco el vínculo generacional de los marianistas, quiere decir, quiere enterrar, por lo menos públicamente, digamos, todo el pasado de polémicas, de corrupciones, esas cosas que han tenido. A mí me parece que son dos candidatos muy arriesgados, son de la generación de Casado, pero son muy arriesgados, porque el candidato a batir no va a ser un partido en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, es una figura, que es Carmena. Es decir, Carmena va a prescindir, o está prescindiendo, digamos, un poco del envoltorio de Podemos, aunque le va a acompañar, lógicamente, las listas, pero digamos que va a presentarse como el valor que ella, Manuela Carmena, va a intentar repetir. Ella es su propia marca electoral. Exacto, es la marca electoral. Entonces, Almeida, que tú, por cierto, le has defendido como un valor formidable, es un político que realmente debe de ser valioso, la muestra que nos has puesto es una de las muchas que tendré y tal, pero es un gran desconocido. Es un gran desconocido. Entonces, no solamente el enemigo a batir es Carmena, sino que luego hay otra candidata, mejor dicho, otra mujer, que es Begoña Viñazis, que está muy bien posicionada como marca, más que su partido, como ella misma, como marca para combatirla. Yo creo que lo tienen más fácil. Con estas dos elecciones, Casado en la Comunidad de Madrid, con Isabel, que en el Ayuntamiento, con José Luis. Porque en la Comunidad de Madrid, a mí me da la sensación, como votante, ya no estoy hablando como analista, sino como votante, se vota más a las siglas que a los candidatos. Mientras que en el Ayuntamiento se ha votado siempre más a los candidatos que probablemente a las siglas. Mira, yo... Bueno, perdona. A lo que dice Luis de Villazis, yo creo que el último movimiento de Ciudadanos en Andalucía la ha perjudicado severamente. Y me explico. Villazis estaba haciendo unas últimas encuestas como primera opción, como persona más relevante, de repente ya ha bajado y, si te das cuenta, no se habla de Villazis e incluso tiene un tercer o cuarto plano a la hora de hacer declaraciones públicas en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la crispación del electorado de Ciudadanos con lo que está haciendo Ciudadanos en Andalucía está haciendo que llevar que Ciudadanos incluso baje en intención de voto, no solo en Madrid, sino en el resto de España, y que puede favorecer lo que tú dices, el candidato no conocido a que la gente se lo piense o que hagan la campaña, como en muchos casos están haciendo la campaña a Vox a la hora de decir. Pero sí que es cierto eso. Es alguien muy joven. Yo le he visto muchas aportaciones en el Pleno del Ayuntamiento. Tiene mucho coraje, muchas agallas, pero no deja de ser eso. Yo creo que nadie sabe muy bien dónde está, o sea, sabe quién es el PP, pero si es portavoz del Ayuntamiento, si es candidato al Ayuntamiento o qué es. Lo contrario de Isabel, que igualmente hasta hace cuatro días era una desconocida igualmente. A nivel de político yo creo que nadie sabíamos quién era hasta que ha hecho una declaración es un tanto saliéndose del tiesto de la ideología de género, diciendo algo puntual que todo el mundo dice, lo que decía Vox más o menos, pero diciéndolo a una mujer, con lo cual ha conllevado que mucha más gente apoye esta candidatura y que es cierto que yo creo que es un poco sorpresa en el sentido de que nadie pensábamos o contábamos con que esa mujer saliese como número uno para la comunidad. Pero es una mujer, igualmente los dos preparados, pero yo creo que sí que es cierto que lo que decide Isabel, porque está en un mensaje mucho más social, un mensaje diferente a lo que está diciendo Carmena o el PSOE, ha instaurado durante años en que la gente se ha callado, no ha dicho por miedo a la crítica social, miedo a que me hagan fascista o machista o algo así, y que una mujer lo está diciendo. Y que eso hace que la diferencie del resto de candidatos. Yo creo que hay un punto interesante aquí a tener en cuenta, y es primero que la elección de estos dos candidatos deja entrever, o más bien que entrever, deja ver clarísimamente cuáles son las intenciones de Pablo Casado. Y es buscar, lo ha dicho en sus declaraciones ahora que acabamos de ver, es buscar la esencia de lo que ha sido el Partido Popular. Está claro que estos dos candidatos jamás habrían sido candidatos ni con Rajoy ni con Soraya. Sí con Pablo Casado. Con Soraya habría sido alguien del estilo de Cifuentes. A mí, por ejemplo, me ha hecho bastante gracia, porque la verdad es que no le tengo ninguna simpatía política, que Pablo Casado ni ha citado a Ángel Garrido. O sea, es que por descontado que no contaban con él, porque era de la línea de Cifuentes, de la línea de Soraya. Entonces, Ángel Garrido, yo me imagino que en estos momentos debe estar removiéndose en el sillón, decir, o sea, oye, lo lógico sería que yo fuera... ¿Es el presidente en ejercicio? No, soy el presidente en ejercicio. Es el pato cojo en ese momento. Nadie me consulta, si voy a seguir, no, no. Es que directamente por la puerta atrás, Ángel Garrido ha dicho, oye, muy bien, tú acaba, y cuando acabe recoge tus cosas y vamos a otra cosa, ¿no? Pero ha sido muy señor porque le ha dado un fuerte abrazo a Casado por lo visto, ¿no? O sea, Pablo Casado ha prescindido absolutamente de la línea rajoyista que era nombrar a especímenes políticos como Cifuentes, Garrido, etc., que es gente con unas ideas absolutamente de izquierdas, que estaban infiltrados en el Partido Popular, y Pablo Casado, evidentemente, no quiere eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hombre, vamos a ver, a mí, por ejemplo, me llama la atención, ¿no? El señor Martínez Almeida, joder, es que es abogado del Estado. Es que es una persona que ha dedicado cuatro o cinco años, no sé lo que haya tardado, en sacarse una de las oposiciones más duras que existen, que es la de la abogacía del Estado. Hombre, entonces, claro, yo lo comparo con el perfil de algunos ministros, o sobre todo ministras felizmente pasadas, que su currículum era, pues no sé qué, de la oficina del folclore, del flamenco en Andalucía, o, pues no sé, o estudios de derecho, o tal, y hombre, a ver, a mí a priori una persona que se haya sacado la abogacía del Estado, oye, merece todos mis respetos, porque implica detrás un gran esfuerzo, un gran conocimiento, una gran inteligencia, entonces a mí a priori me puede gustar. Segunda consideración que veo, Vox en gran medida está condicionando la política nacional, porque, vamos a ver, Pablo Casado, yo creo que él tiene una ideología clara, y evidentemente simpatiza y coincide en muchos puntos con los postulados de Vox. Y entonces, bueno, pues Pablo Casado, por convicción suya propia, pues quiere ir hacia esa esencia del Partido Popular que él comenta, ¿no? Entonces, bueno, pues está yendo en esa línea. Y entonces, bueno, pues me gusta que Vox condiciona la política, en este caso del partido mayoritario, que es el Partido Popular, y lo lleva hacia sus líneas, ¿no? Y luego simplemente, bueno, pues decir que en el caso de la candidata a la Comunidad de Madrid, me gusta el combate de las ideas. El combate de las ideas es vital. Es decir, las ideas propias del socialismo y del comunismo permean la sociedad, vía ideología de género, vía feminismo radical, etc. Entonces, me gusta que Isabel Díaz Ayuso se meta en el combate ideológico, cosa a la que había renunciado el Partido Popular con su discurso de economía, 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 de Mariano Rajoy, que no proponía una sola idea y simplemente lo limitaba a toda la economía. Entonces, me gusta que el Partido Popular recupere lo que son los valores tradicionales del centro de derecha, los exponga y combata al socialismo y al comunismo, que son dos lacras ideológicas que hay que erradicar de la sociedad. Bueno, yo si tuviera que poner un par de titulares, diría que con estos nombramientos, Isabel Díaz Ayuso luchará por la Comunidad de Madrid, mientras que José Luis Martínez Almeida probablemente pacte para que haya una alcaldesa en el Ayuntamiento de Madrid. Esto lo digo muy a mi pesar, porque es cierto que una persona como José Luis Martínez Almeida, creo que es una persona que aunque no tenga mucha imagen de marca, o desde luego tenga mucha menos imagen de marca que Begoña Villacís, o que la actual yaya alcaldesa esta que tenemos, que en fin, deja mucho que desear, creo que técnicamente es muy bueno, creo que tiene que tener todos mis respetos y creo que en la política debemos de luchar por gente que me importa un pepino, que tengan más o menos carisma, pero que sean buenos, técnicamente buenos, y este hombre es técnicamente bueno, pero me da que no va a ganar el Ayuntamiento de Madrid y tendrá que pactar probablemente con Begoña Villacís, esperemos que sea con Begoña Villacís y con la gente de Vox. Respecto a Isabel Díaz Ayuso, creo que tiene ganada mucha parte de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid, desde luego no sé quién será el candidato de Ciudadanos, en teoría será Ignacio Aguado, pero vamos, lo único que ha hecho este hombre ha sido ponerse pelo en los últimos cuatro años, y el señor del Partido Socialista, ni está ni se le espera, con lo cual tampoco entiendo a qué está esperando, bueno, es que el Partido Socialista de Madrid no existe, con lo cual, pues bueno, ya veremos qué tal, y luego está este rarito de Podemos, que en fin, que bueno, que va a querer hacer las suyas, pero bueno, yo creo que la sensatez en la Comunidad de Madrid va a hacer que se pegue en un bofetón importante. Dicho esto, dos buenos candidatos, en líneas generales dos buenos candidatos, pero creo que uno es imposible que gobierne. Una cosa, ¿habéis pensado que si la señora Carmena va por libre, sobre qué lista va a proponer Podemos? No, no, bueno, lo va a apoyar, no creo que sea aquí. Bueno, ahí está, ahí está sobrevuelando, ¿eh? Y Iguerrejón, claro, es que Iguerrejón sobrevuela. Iguerrejón, que era el que no quería mencionar para la Comunidad de Madrid. Tuvieron ya sus disidencias a ese respecto, o sea, que a ver cómo acaba, la bronca que tienen. Son evidentemente inteligentes como para no romper el argumento fundamental que sostener a Carmena o que ellos tengan que dar un paso a otro. Pero también hay una cosa a destacar con esto, discúlpame, el estado de salud de Carmena. El estado de salud de Carmena no es bollante. Bueno, pero ella dice que está animada y con ganas. Sí, sí, ella está animada y con ganas, si no gana, se va. Si no gana, se va a su casa, eso está claro. Pero yo creo que la jugada fue, en su momento, la jugada fue ir de cabeza de lista y poner de segunda a alguien de su absoluta confianza, que yo no lo sabía quién podría ser y que en un momento determinado, finales del año pasado, lo descubrió, lo descubrimos, o gran parte de la gente lo descubrimos a través del diario, del suplemento del diario El País, del País Semanal, cuando le hicieron la entrevista a una perfecta desconocida, que es su mano derecha, que anunció que iba a ir en sus, que no me acuerdo cómo se llama, que anunció que iba a ir en las listas definitivamente. Y yo creo que era jugar con un tapado, ella se presentaba, ganaba las elecciones, o posiblemente podía ganar, pero no llegar a finalizar la... Ahora, lo que tienes razón, lo que tenía razón, Alex, es que la variable Vox es determinante ya en la vida política nacional y más en la vida política del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Bueno, se presentan unas elecciones apasionantes, ya saben que serán en mayo, y habrá también europeas, nunca hablamos de las europeas, pero en esta ocasión vamos a hacerlo, porque hay una persona que ya se está postulando. ¿Saben quién? Josep Borrell, quiere ir en esas listas. Pequeña pausa y les contamos. ¡Gracias! 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 Cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Estamos en puertas de unas elecciones municipales, autonómicas y también europeas, que muchas veces nos olvidamos de que también las hay. ¿Y de qué tipo de candidatos se habla para la Eurocámara? Pues de momento no se barajan nombres, salvo uno, que se está proponiendo a sí mismo. Es el ministro de Exteriores, Josep Borrell. No, no hay ninguna oferta, palabras de elogiosas del presidente del gobierno que yo agradezco mucho, porque siempre va bien que hablen bien de uno, no ocurre todos los días. Europa es una gran tarea que a cualquier responsable político le podría interesar trabajar en ella. Pero de momento yo estoy en el Ministerio de Asuntos de Exteriores con mucho trabajo, mucha ilusión, algún disgusto, pero... Bueno, ella va diciendo que le gustaría, pero que aún no se le han propuesto. Ya veremos cómo acabará. ¿Y qué va a pasar en las elecciones europeas? Bueno, pues hemos conocido un primer sondeo que publica hoy el diario El Español. El Partido Socialista ganaría por primera vez en los últimos 15 años y por segunda vez en los últimos 30 las elecciones europeas con tres escaños más que el Partido Popular. Un resultado que sería posible gracias a la entrada de Vox en el Parlamento Europeo y al crecimiento de Ciudadanos. En los próximos comicios europeos, que coincidirán, como decimos en mayo, con las elecciones municipales y autonómicas, el PSOE obtendría el 22,1% de los votos y 14 escaños. El Partido Popular el 18,5% de los votos y 11 escaños. Ciudadanos el 18,2% de los votos y también 11 escaños. Podemos el 15,6% de los votos y 10 escaños. Y Vox el 13% de los votos y 8 escaños. ¿Algún comentario para el tema de las europeas? Yo creo que esto es... Perdón. Sabemos, parece ser que Ciudadanos va a poner a Luis Garicano. Las europeas, eso parece y se rumorea. Parece una tontería. En Europa se manda mucho sobre lo que se hace en España. Más de lo que la gente se cree. Ya, pero sin embargo aquí en España le damos poca importancia a nuestros candidatos europeos. Nosotros le damos poca importancia, pero vivimos de mucha legislación hecha en Europa que nos la tenemos que comer en España. Y el que luche por nuestros intereses en Europa nos hará beneficiarnos en España. Que la gente es que parece que no, pero eso no hay que olvidarlo nunca. Muchísima legalidad vigente nos viene aplicada directamente por el artículo 33 europeo. Yo creo que si realmente la candidatura de Borrell se confirma como primero de lista por el Partido Socialista, este es uno de los gestos que está pidiendo Rufián al gobierno. Que le quiten del medio. Una de las cosas que quiten del medio. Es una larga cambiada que conviene a más de uno. Sí, exactamente. Yo creo que sí. Hay que también ver la variable también, digamos un poco menos especial, el factor edad. Quiero decir, Borrell ya tiene una edad suficiente, es un tipo muy bregado y en un momento de tener una salida de Europa es muy interesante. Tú eres de la teoría que es el cementerio de elefantes, seguro. En cierta medida, en cierta medida sí. A la plátano, Balú, tiene para allá. En cierta medida sí. Y por último, hay un elemento que hay que valorar. Pobrecillo. No, no, a mí no puede. Entre que le llamo viejo, que se lo quieren cargar los independientes, que tiene el enemigo en casa. Y que Rufián va a descorchar el cava el día que se vaya. Vamos. Pero hay que tener, en las elecciones europeas, hay que tener, es un escaparate muy importante, muy interesante, porque fue en el primer escaparate que vimos reflejado a los de Podemos. A los de Podemos. Exactamente. Podemos de pronto, yo, fue totalmente inesperado. La primera vez que concurre Podemos es en unas europeas y con muy buen resultado. Exacto, totalmente inesperado. Y esto puede suceder exactamente igual con Vox. Con Vox. Bueno, no, Vox se ha estrenado ya en Andalucía. Sí, por eso, que se ha anticipado en Andalucía, pero quiere decir que también puede tener un gran resultado en las europeas. Ya han descorchado. Sí, sí. Yo creo que esta encuesta del español refleja bien cuál es la situación política actual en España. O sea, yo sí creo que el Partido Socialista puede estar delante, pero no con los datos de Tezanos. Me parece que estos serían más realistas. Después el Partido Popular, muy seguido por Ciudadanos, después Podemos y el siguiente Vox. Con lo cual, me parece que es una estadística que refleja bastante bien la intención de voto actual. Segundo lugar, en las elecciones europeas yo creo que se le da más importancia al partido que al candidato. O sea, al candidato da igual, prácticamente. Entonces, lo que importa es el partido. Y luego, además, hay un segundo punto y es que en las europeas la gente se permite experimentar. Efectivamente. Votar al que no ha votado nunca y al que no votaría nunca. Lo cual hace pensar que Vox pueda tener muy buen resultado. Por lo cual, efectivamente, que puede tener muy buen resultado a rebufo, además, de las elecciones que ha tenido en Andalucía. Porque, efectivamente, como recordabais, Podemos nació en unas europeas y de ahí se catapultó. Y entonces, vamos a ver qué pasa en estas europeas. Parece que Vox, efectivamente, va a entrar seguramente con la fuerza que da esta estadística o no similar. Como ha dicho dos cosas. A lo que ha dicho Fran, es cierto que tiene mucho reflejo Europa en España, lo que hace en Europa en España. Y a raíz de lo que dice Alex, se suma el que se ha anticipado ya Vox. Y Vox defiende mucho el españolismo, lo español y tal y cual. Y que por ahí la vinculación puede venir. Es decir, Podemos explosionó en Europa. Vox ya ha explosionado en Andalucía. Y ahora, esa campaña que están haciendo el resto de medios, diciendo todo el día Vox, 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 Vox. Yo creo que la gente cada vez está saliendo más del armario, por decirlo de alguna forma. En el sentido de que se está quitando el complejo de decir según qué cosas. Se está quitando el complejo de presumir de español o ser tal. Y está apoyando lo que está diciendo y viendo encima que todo el mundo va en contra de Vox. A lo que te decía antes, fíjate tú, lo que te decía antes de que se están equivocando Ciudadanos. Porque, fíjate, dentro del mes que viene es el juicio contra los indepes. En el cual Vox es parte fundamental. Y que Ciudadanos está diciendo que Vox es lo malo. Por tanto, cómo van a mirar los españoles en el sentido de que van a decir si estos son los buenos, los que han metido en la cárcel a estos, y esto dicen que son los malos, estos de naranja van de... O sea, es un punto de inflexión. Pero creo que eso, que yo creo que, como decís al final todos, está demasiado repartido. Veremos a ver cómo se ponen de acuerdo o cómo llegan a acuerdos en Europa para España. El empate yo creo que es, a este momento, antológico. Pero que ya digo que, ojo, que quedan unos meses de partido. 133 días, si no me equivoco, para ver qué deciden. Que los españoles cada vez están más crispados según qué cosas. Y, ojito, con la reaparición de Vox, que puede estar en muchas quinielas por encima de muchos partidos que están hasta ahora muy por dante. Hay una segunda lectura, perdón, hay una segunda lectura de la encuesta, que es que si tú sumas los tantos por ciento en los distintos partidos, izquierdas e independentistas suman un 48,10, o sea, 29 diputados, y centro y derechas suman un 49,7, 30 diputados. O sea, quiere decir que, en realidad, las elecciones las gana un partido, que es el Partido Socialista, pero las gana el bloque, digamos, de centro y derecha. Como las andaluzas. Exacto. Se reproduciría el mismo esquema. Bueno, señores, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un auténtico placer. Don Fran Simón, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, un placer. Gracias, Alfredo Perdiguero, un día más, por haber estado con nosotros. Un placer, muchas gracias. Luis Madán, lo mismo digo, muchas gracias por haber acompañado. Gracias a ti, Javier. Y a Luis Navajas, gracias por haber estado con nosotros. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Nosotros nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, porque les dejamos con la película esta noche a la caza. Un thriller policíaco, protagonizado por Al Pacino, que representa a un policía que va a tener que meterse en los ambientes más sórdidos del mundo gay de Nueva York para poder capturar a un asesino de homosexuales. No se pierda la película con esa gran participación de Al Pacino. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 10 de la noche. Les esperamos aquí, en Los Intocables. Los Intocables.